La, 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 la Dame un momento que te quiero explicar Cómo esa historia se va a desarrollar Ya no quiero tus mentiras Si seguimos así me vas a matar Tu pieza de oro me da ni un guay No quiero agua, no quiero amor superficial Solo quiero un poco de cariño y atención total Que lo lleva, que lleva, que locura me da Tocarte un cuerpo cariño Que locura no se va Ayúdame mamá Esa locura La, 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 la Lo único que te voy a hacer Solo tenía, solo tenías excusas Ya no te sirve, no tiene valor Si solo pudiera de tu encanto escaparme Sigue la melodía que no pares de cantar Una locura que vuelva Cada vez que te trato de dejar Que locura me lleva, que locura me da Que locura me da Tocarte un cuerpo cariño Que locura no se va Ayúdame mamá Que me Esa locura La locura Me da Tocarte un cuerpo cariño Que locura no se va Ayúdame mamá Que me apura Esa locura La 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 la